Hola chicos, estamos un nuevo video para el canal, estoy con un gran amigo Este pendejo Este de aquí, están buscando Overwatch En partida rápida Partida rápida Partida rápida, o sea, en partida normal Bueno, bueno, hay una simetra Hay una simetra, hay una simetra, hay una simetra Puede ser que no le estoy dando a nadie No, 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 no Ay, coño No, 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 no Yo, 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 yo Pinche torreta, pinche torreta No, no, ya, 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 ya Ya maté la torreta Ya podemos, ya podemos avanzar, bueno, si es que podemos METRA Uy, joder Hay una torreta enemiga aquí Hay una torreta enemiga aquí Hento esto, mate a... mate a... como que llama... ehh... Doomfist La torreta La torreta enemiga destruida ¡Porqué a la torreta enemiga destruida! No le... hay, no puede ser que... no sé si el... pinche internet que tengo Puede ser, no No importa Que se me agrupen, que se me agrupen. 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 Que se me agrupen, que se me agrupen, que se me agrupen. Que se me agrupen, que se me agrupen. Que se me agrupen, que se me agrupen, que se me agrupen. Vamos, 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 vamos. Vamos, que si se agrupen... Vamos, 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 vamos. Eeeh, ay, ay, ay. Este es más grave, parece que no sabe lo que tiene el botón de cuidado. Ay, que helado. La mate. Yo. Aún no te llega la hora. Eso ya la mate, ya la mate. Uff. Uff. Coño. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Estoy herido. Gracias. Enemigo a la pista. Jajaja. Ay, ay. Los héroes nunca mueren. Eeeh, está bien. Ay, que se creó, hombre. Adivinen. Ay, que lo mataba. Jajaja. 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 Dios mío, Dios mío, ¿qué pasó? Ay. Jajaja. 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 Lo, 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 lo. No. Uff. ¿En serio la gasto conmigo nomas? ¡Mames! Bueno, que sea lo que nos ganó, le sacamos a la primera, sí, 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 sí. Bueno, parece que nadie vino por aquí, es raro. ¿Qué? ¿Qué? Nescoo para atrás, nescoo para atrás, vale? Nescoo para atrás. ¡Pau! ¡Eso es el cuero! Entra ahí, güey, entra ahí. De acuerdo. Ya, 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 ya. ¿Dónde estás? Arriba, arriba, arriba. Yo te veo. Ah, ya, 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 ya. Hola. No. Hola. Necesito un médico. Muy apreciado. Aún soy bueno para esto. ¿Terminaste? Mi habilidad máxima está recargándote. Me he matado a veces a la Windon, pobrecita. Debe estar bien cabreando. Ay, no lo disparé yo. Ah, no, no, no. Apu, una aprovechión. En serio ya, uy, no, he estado una partida muy bien. Una partida muy rápida, ¿sabes? Ahí hay un... Una partida muy rápida, ¿sabes? ¡Ah! ¡Qué! ¡Ay, no lo maté! ¡Qué rabia! En serio. Hay veces una... Uy, me asustó. Quiero trolle, quiero trollearla, quiero trollearla. ¡Ay! ¡Se me pega! Mira, esta es... Esta es la... No, 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 ya morí, ya morí, ya morí No, no, ay, estaba cerca Ay, gracias Gracias No Vamos, vamos rápido, vamos rápido Vamos rápido, vamos rápido Ahora falta que sea la partida, ¿sabes? Espero que no, ¿no? Ay, Dios, ya sé, ya sé Pues no está mal, no está mal No está mal Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos por otra partida que está estuvo muy suave también? Muy buena, chicos, estamos otra vez en la partida En la nueva partida Estoy jugando con Lucio, un personaje que no se me da tan mal Y este pendejito con Hanzo, con una puntería tan mala ¿Tu puntería es buena o mala? Buena Más que la mía, no Más que la mía, no No Es porque yo te hago algo con él, te voy a ir Vale, verga Yo no te voy a ir jugando con él Olgando A VER A VER Acordad 愛 O 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 Pues Y Y Y O Y O Y Y Y Venga, por favor Vale, por favor, sáquese Uy, lo maté, lo dejó, oye Sí, 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 también lo he Lo quería matar yo, pero bueno Ooooooh, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, 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 ojo ¿En serio ya ganamos? Claro, claro Ojo, ojo ¿En serio ya ganamos? No mames ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy, corte? ¡Ojo, ojo! ¡Qué mentira! ¿Qué mentira de qué? ¿Qué mentira, güey? En la cabeza De chiripa De chiripa no, de chiripa no De chiripa En la cabeza De chiripa Ooooo Ayó, ayó, ayó Ayó, ayó Entonces, ahí voy a contar